La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Y esto a nosotros nos interesa como militantes sociales que somos, como militantes por los derechos humanos que somos. Y estamos acá porque es una universidad pública, pero estamos para también apoyar una gestión. La gestión que termina y la gestión que está propuesta por los compañeros de Rinesi y Coal, que han propuesto a la compañera Iper, el compañero Pablo, que lo retengo. Buenas, muchas gracias. La labor de la universidad a nosotros se nos plantea, y creo que a todos se nos tiene que plantear, qué universidad queremos, dentro de qué país queremos, qué región queremos, ¿no? Y nosotros no podemos desconocer todo lo que ha hecho la gestión para intervenir en el territorio de una manera muy boa. Por eso tenemos que discutir una expresión del compañero Boa, que dijo, por suerte tenemos muchos alumnos, por suerte hay muchos alumnos, por suerte no, estas son políticas determinadas de la universidad que nosotros apoyamos firmemente. No hay ninguna suerte. Es una decisión política y que nosotros estamos de acuerdo con esa política. A ver, democratización. Por supuesto que nosotros escuchamos bien a los compañeros del FIT, que tenemos muchas banderas que compartimos, y por ahí a nosotros no nos corresponde ni a tenerlos ni votar, ¿no? Nosotros venimos acá a apoyar una gestión. Pero decimos que sí, que hay que cambiar, como lo han dicho muchos compañeros, hay que cambiar, hay que hacer una reforma política, ver lo de las representatividades. Está muy bien. Pero también reconocemos mucho lo que se ha hecho y decimos que con este tipo de producciones, la que se va y la que está propuesta, nosotros tenemos mucha oportunidad de la democratización mayor de la universidad. Con otras producciones no lo tendríamos. Hay un presupuesto participativo en la universidad, hay una diplomatura de Murga, hay una diplomatura de Derechos Humanos, hay toda una intervención cultural en el territorio por medio de espectáculos culturales de calidad que los barrios, cuando decían de una universidad para los pobres, los barrios, los vecinos de los barrios, nunca podríamos haber visto esos espectáculos, porque no tenemos dinero para que acabar. Y la universidad, que es pública, que utiliza los dineros de todos nosotros, porque todos nosotros pagamos impuestos tomando el colectivo, comprando la leche, comprando la yerba, nos da la oportunidad de tener estos espectáculos en el barrio. Nosotros tenemos, por medio de esta gestión, y no por suerte, sino tenemos un consejo social en donde podemos representarnos y hacer oír la voz a la universidad de lo que nos pasa, de lo que queremos. Hay un trabajo enorme que ha mencionado Seriani con respecto al programa Memoria y Territorio de la universidad, que tomó Jóvenes y Memoria, y ha acercado a un montón de pibes jóvenes a la universidad, a perderles miedo, a saber que pueden venir y participar. Y con los Derechos Humanos, que somos parte de la Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo, la universidad ha tenido una impronta muy especial y muy fuerte. Esta es una universidad de los Derechos Humanos, que los defiende, los propaga, los hace conocer a la región y participa activamente en las actividades. Es parte también de igual a igual como nosotros, una organización social barrial, que estamos sentados en la misma mesa con la universidad en la Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo. Nosotros no vemos las posiciones en contrario, no hemos recibido, no tenemos que apoyar, porque no tenemos candidatos que apoyar. No vemos la atención tampoco que nos sirva de algo. Nosotros queremos profundizar las políticas que la universidad está llevando adelante y por eso nosotros apoyamos firmemente en la candidatura de Gabriela Liger y Pablo Bonatti. Gabriela, nosotros te votamos.